Hola que tal, bienvenidos a MovieFeliz, yo soy Tony y para esta entrega te presentamos las 5 brutales películas de comedia disponibles en la plataforma de Netflix que no te puedes perder este 2024, además te dejo en la descripción las páginas donde también puedes encontrarlas quédate hasta el final del video y sin más preámbulos, comenzamos Algunos centímetros más tarde En el Puesto número 5 te traemos 30 minutos o menos 2011 Nick es un repartidor de pizzas de un pequeño pueblo cuya tranquila vida se ve truncada por los grandes planes de dos criminales holgazanes que lo secuestran para forzarlo a robar un banco, colocándole un chaleco con una bomba con apenas unas cuantas horas para ejecutar esta tarea imposible Nick consigue la ayuda de su ex mejor amigo llamado Chet pero a medida que el reloj avanza ambos tendrán que lidiar con la policía y unos asesinos a sueldo además de su incómoda relación tendrán que jugársela y hacer equipo si quieren salir con vida de este terrible enrollo esta es una muy buena película, ¿te animas a verla? En el Puesto número 4 te traemos Una Noche Loca 2013 Jake Chang es un estudiante con un gran expediente académico que está a punto de cumplir los 21 años debido a esto su amigo Miller está desesperado por conseguir que este tenga la mejor de las fiestas y que además todos puedan disfrutar de una última noche de fiesta antes de comenzar su vida de adultos pero tras algunos acontecimientos Jake se desmaya debido a la alta cantidad de alcohol ingerida y sus amigos ni siquiera recuerdan donde vive de esta manera comienza una épica aventura salvaje por todo el campus de la universidad para lograr que lleve este presentable a tiempo para una importantísima entrevista que tiene a la mañana siguiente esta es una muy buena película ¿te animas a verla? En el Puesto número 13 traemos Supercool 2007 en una de sus últimas noches como estudiantes de instituto Evan y Cé dos amigos que están a punto de separarse para ir a la universidad estos inadaptados tropezarán con diversas dificultades para comprar bebidas alcohólicas para una fiesta en la que han invitado a las chicas de sus sueños en esta increíble aventura también los acompañará el legendario McLovin otro inadaptado que acaba de comprarse una identificación falsa sin embargo entre identificaciones falsas un par de policías y su propia torpeza el plan de estos tontos amigos no saldrá como lo esperaban esta es una muy buena película ¿te animas a verla? En el Puesto número 12 traemos a Toda Madre 2012 Andy Bresser es un inventor que vive en Los Ángeles y que acaba de crear un limpiador con productos naturales que además está seguro que causará sensación entre los compradores el problema es que aún no ha encontrado ningún inversionista que esté interesado en su producto así que Andy decide desplazarse a diferentes lugares del país para promover su invento pero en esta épica aventura irá acompañada de su madre ya que se encuentra bastante deprimida desde la pérdida de su esposo este viaje de negocios que además servirá para difundir el producto también servirá para estrechar los lazos entre madre e hijo esta es una muy buena película ¿te animas a verla? En el Puesto número 1 traemos Ted 2 2015 meses después del divorcio de John las cosas entre el simpático oso Ted y su adorable esposa llamada Tamilín al parecer no mueven muy bien pero para arreglar la situación la pareja decide tener un hijo pero necesitan la ayuda de John para lograrlo pero tras varios intentos fallidos las cosas se complican el día en que Ted es declarado propiedad del gobierno perdiendo así todos sus derechos ahora con la ayuda de una inexperta pero agradable abogada Ted deberá emprender una campaña legal para recuperar su identidad y así lograr de una vez por todas cumplir su sueño de tener un hijo esta es una muy buena película tienes que verla usted quiere ser humano ante la ley lo importante en el ser humano es aportar 20 pavos a que mete una galleta en la huchita de ese gordo hazlo ya verás ¿cómo? ¿se considera humano? ¿protesto? ¿se acepta? ¿el testigo no protesta? ¿denegar? ¿cohecho? ¿culpable? ¿cojetura? ¿cuarto?